Junio 2. Abiertos a las promesas de Dios. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Lucas 1.45. Lectura adicional recomendada 1 Reyes 8.14-21. La verdad de Dios no depende de la voluntad de los hombres. Dios siempre se mantiene fiel a sus promesas, aun cuando todos los incrédulos y engañadores del mundo intenten socavar a su veracidad. Sin embargo, tal como los incrédulos son indignos de gozar del fruto de las promesas, así también la Escritura nos enseña que estas promesas son poderosas para salvar únicamente por medio de la fe. Dios ofrece sus beneficios de forma indiscriminada a todos y la fe permite recibirlas, mientras que la incredulidad las deja fuera de nuestro alcance. Si hubiera habido alguna incredulidad por parte de María, no habría impedido que Dios cumpliera su obra por medio de una manera alternativa. Sin embargo, María recibe el calificativo de bendita porque recibió por fe la bendición que se le había ofrecido. Aquello abrió el camino para que Dios la llevara a cabo. La incredulidad, por el contrario, cierra la puerta e impide que la mano de Dios obre de tal forma que aquellos que le nieguen la alabanza que merece por su poder no sientan su poder salvífico. Debemos advertir así mismo la relación existente entre la palabra y la fe. Vemos que, en el acto de creer, asentimos a Dios, que nos habla y mantiene vigente lo que ha prometido hacer por nosotros. De parte del Señor significa que la promesa que traía el ángel procedía exclusivamente de Dios. Esto nos muestra que, con independencia de que Dios utilice el esfuerzo de los ángeles o de los hombres, desea que se honre su palabra igual que si él descendiera visiblemente de lo alto. Meditación ¿Qué abrumadoras son a veces las promesas de Dios, especialmente cuando están tan por encima de nuestras expectativas? Sin embargo, la fe no cuestiona la forma en que nos llegan tales bendiciones, sino que se abre a aquel que las ha prometido, recibiendo con la mano abierta lo que Dios da. ¿De qué forma la fe mediante nos estamos abriendo a lo que Dios puede conseguir en nosotros? ¿De qué manera podemos sacrificar grandes bendiciones por causa de la incredulidad? Junio 2 Nunca funciona pedirle a la persona que hagan algo que solo Dios puede hacer. Nunca funciona esperar que Dios haga lo que te ha mandado hacer a ti. He aquí un principio mucho más sencillo de escribir que de vivir. No puedes buscar a nivel horizontal lo que solo puedes recibir de forma vertical. Y no puedes esperar a nivel vertical lo que se te ha llamado a hacer de forma horizontal. Todos confundimos estos dos aspectos una y otra vez. Muchas esposas creen que es el deber de sus esposos hacerlas felices. Estas mujeres piensan que es correcto poner sus deseos internos por la estabilidad en las manos de otro ser humano. La persona junto a ti nunca es una fuente segura para obtener tu felicidad, ya que esa persona es imperfecta y en algún punto te lecionará. Solo Dios es capaz de proporcionar seguridad, paz y descanso para nuestras almas. En resumidas cuentas, el mundo nunca podrá ser tu salvador. El mundo fue creado para apuntarte a aquel que en sí mismo es capaz de darle paz y descanso a tu corazón. Hoy en día, muchos dicen creer en Dios, pero buscan a nivel horizontal lo que solo puede ser encontrado de forma vertical. Por otro lado, hay otros que son tentados a hacer lo contrario. Esperan que Dios haga por ellos lo que claramente les llamó a hacer a ellos. He escuchado decir a muchas personas que están lidiando con relaciones rotas. Estoy esperando que Dios restablezca nuestra relación. Parece espiritual, pero es completamente erróneo. Si tienes algo en contra de tu hermano, si hay un conflicto entre ustedes, la Biblia te dice que te levantes y te reconcilies con él. Cuando llegó el momento de entrar a la tierra prometida, Dios sería el que dividiría las aguas del río Jordán, pero los sacerdotes serían los que lo cruzarían. Dios derrotaría a Jericó, pero sus hijos caminarían alrededor de la ciudad. Dios promete proveer, pero nos llama a trabajar, a orar y a dar. Solo Dios tiene el poder para salvar, pero él, en su gracia, nos llama a ser testigos de ese poder, evangelizando, proclamando, enseñando, viviendo y predicando. Dios no solo determina los resultados, sino que también gobierna los métodos con los que los obtiene. Así es que la vida en la fe se trata solo de descansar y de trabajar. Descansamos en la presencia y el constante cuidado de Dios, vertical, y trabajamos con nuestras manos. Nos ocupamos en la obra que se nos encomendó a hacer, horizontal. Descansamos en nuestro trabajo y trabajamos en nuestro descanso. En ocasiones trabajaremos porque Dios nos ha llamado a ello. En otras, descansaremos de nuestro trabajo, ya que creemos que la obra que se necesita realizar solo Dios la puede hacer. Por tanto, descansa y trabaja, trabaja y descansa. Este es el ritmo de una vida de fe. Para profundizar y ser alentado, Mateo 19, 16 a 30.